Porque tenemos muchos temas y con esta situación que se está dando y cómo lo ve cada uno, cómo lo vive cada uno en familia, el que tiene la posibilidad de seguir trabajando y que tiene un sueldo por mes, el que se la tiene que rebuscar de distintas maneras para llevar el pan a la casa y ves con el último aumento de los combustibles, ves lo que está pasando con el dólar, sentís que la plata no te alcanza para nada, por eso le doy es política, economía y un poquito de esto que se vive en todo el país. Así que si ya está en línea, por Sky lo recibimos, Gustavo Lazzari, que es empresario de PYME, también economista, y le vamos a preguntar sobre todo esto, la verdad que hay una gran incertidumbre, pensamos que la pandemia iba a ser por poco tiempo, se ha prolongado, todavía ni siquiera sabemos cuándo es el pico y sin embargo la economía está complicada, qué proyecciones hay también para el próximo año, qué tal, cómo le va, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Gracias por invitar y permitirme estar con ustedes. Bueno, bueno, un gusto, ha sido un planteo yo y la pregunta es, la economía argentina, corríjame si no, está en terapia intensiva, ¿estamos realmente para preocuparnos, ocuparnos por lo que uno escucha, lo que pasa en Nación, lo que pasa en cada provincia del país? A ver, yo creo que estamos para preocuparnos y mucho, porque la economía argentina entró a una cuarentena ya estando muy alicaída, muy complicada, yo diría casi en estado de inviabilidad, cuando digo inviabilidad no es que nos vamos a morir todos, pero claramente no vamos a poder generar el empleo que necesitamos para sacar a la gente de la pobreza, eso ya era antes de la cuarentena, ahora con la cuarentena, algunos errores muy graves de política económica que se han cometido y la propia situación de no trabajar ha generado una situación muy, muy precaria, muy preocupante de la economía argentina, pero muy preocupante. No hay motivos para no estar preocupado, al revés, te lo planteo. Claro. ¿Y qué puede llegar a pasar? A ver, bueno, se habla del crecimiento del desempleo, se habla del crecimiento, digamos, de todo lo que no queremos, que tiene que ver con números malos, que va a pasar con la inflación, con el dólar también. A ver, déjame, solo quiero decirte lo que va a pasar, porque si no hacemos lo que hay que hacer, sí, va a pasar lo peor que te imagines, altísimo nivel de desempleo, altísimo nivel de pobreza y el dólar lo vas a ir a buscar a donde no lo encuentres nunca. Pero no hablemos de eso, porque imagino que tienen un programa preparado con cierta alegría y no quiero romperle la magia. Argentina necesita urgentemente un cambio disruptivo. Y yo te voy a hacer un numerito, que siempre lo hago en vivo, porque nunca me lo acuerdo definitivo. Argentina necesita, en seis años, para empezar a bajar la pobreza y para ser un país medianamente normal, necesitamos en seis años generar 5 millones de puestos de trabajo. Estamos diciendo que seis años son 60 meses, son casi 40.000 puestos de trabajo por mes. No hay ni una posibilidad de generarlos con estos impuestos y con estas regulaciones. Entonces, ahí tenemos un problema. Yo no quiero hablar de qué hay que hacer para más o menos zafar. Más o menos zafar es tener la pobreza en 45%. A mí no es un resultado que me satisfaga. Es como cuando arreglas el auto y más o menos zafar, es dejarlo contra las ruedas y andar 200 metros más. No sirve eso. Yo digo, para que Argentina empiece a bajar la pobreza, empiece a bajar el desempleo fuertemente, y no tengamos un colapso económico y social fuerte y de magnitud, necesitamos generar estos empleos. Para generar estos empleos, con estos impuestos y otras regulaciones no podemos. ¿Qué está haciendo el Gobierno Nacional? El Gobierno Nacional presenta un presupuesto con más impuestos. Va en la dirección contraria. Entonces, tenemos una agenda de corto plazo, urgente, que es salirlo más ordenadamente de la cuarentena. De alguna manera se va a salir. Pero tenemos una agenda de mediano plazo, mediano es un año, para hacer una reforma económica de fuste, que cambie definitivamente el paradigma de la Argentina, que honestamente estamos siendo en el camino contrario a la solución de los problemas. Claro. Y yo veo, y a ver, corregime si no, Gustavo, la situación que se da en cada provincia en particular, en el AMBA, en fin, provincia de Buenos Aires, capital federal, ¿qué ha pasado con los aumentos en general para cada uno de los sectores, de los sindicatos? Según las posibilidades de cada empresa. Este aumento del dólar blue, que todos los días tiene un valor distinto. ¿Una devaluación casi permanente o no? Y vos sentís, o lo sentimos todos, que la plata cada vez te alcanza menos. ¿Qué se puede esperar de aquí a fin de año? Me refiero, en base a lo que dijo el ex presidente Eduardo Ubalde, a lo que hace el ministro Guzmán, lo que hace el presidente Fernández, a la oposición, Bullrich, Macri por un lado, ¿qué se ve? Mirá, vamos por partes. Algunos gremios están haciendo una actualización, yo diría que está simbólica al nivel de salarios, en torno al 20% hasta fin de año, los primeros meses del año que viene. Pero, ¿por qué digo simbólica? Porque las empresas no lo pueden pagar tampoco. O sea, vos te soy hoy un problema de una carnicería de empresas que como nunca se vio. Entonces, la realidad es que hay que hacer una suerte de salvataje a las pymes con un nivel de endeudamiento que no es mucho en términos macroeconómicos, pero para las pymes es absolutamente inllevable. Entonces, yo creo que va a haber una movida de pymes de acá a fin de año importante, porque se están cayendo como pajaritos. Y el peor negocio de un político es no tener empresas. Es el peor negocio. Por más que en el discurso político diga cualquier cosa, la realidad es que sin empresas el país no puede subsistir, porque no va a haber empleo y porque no hay ningún tipo de garantías ni de soluciones. Entonces, estoy viendo, estamos viendo, y vos nombraste el AMBA, pero pasa en todo el país, cierres muy fuertes de empresas. Se habla de números todavía incomprobables, pero no bajan de 30 a 40 mil empresas que están cerrando. Y empresas que se cierran no es una empresa que se abre inmediatamente. Como en un país normal, hay todos los años 20 mil, 30 mil empresas que cierran y otras 20 mil que abren. Acá no están abriendo. Entonces, por eso la situación es muy preocupante. Me hablás del dólar, y yo te quiero decir que el problema no es el dólar. Argentina tiene un problema con el dólar. El dólar es lo más fácil de obtener. Argentina tiene un problema con la producción y tiene un problema básicamente con el peso. El peso es una base imponible, no es una moneda. Como no es una moneda, la gente no la quiere. Entonces, ¿qué hace? Enseguida se desprende. Y el Estado quiere que la tengamos para poder cobrarnos la inflación sobre los pesos. Es decir, para sacarnos el valor que generamos a través de la tasa de inflación. Entonces, ahí va a haber una disputa y yo veo realmente un dólar blue que puede no tener techo si seguimos así. Si seguimos emitiendo y la gente no quiere los pesos, y bueno, el dólar blue lo van a ir a buscar a cualquier lado, que no hay problema, va a estar, va a aparecer, y vamos a pagar cualquier cosa. Porque no es que estamos pagando mucho por el dólar, nos estamos yendo del peso que no vale. Es el punto. Y la política no quiere mirar eso. Ahí está el problema serio. Vos nombraste la oposición, Alberto. No quieren mirar eso. Siempre los políticos tratan de no mirar los problemas monetarios porque saben que la única reforma, cuando vos tenés huida del dinero, es una reforma económica que cambie todas las expectativas. Y eso no se anima a hacerlo. Y la inflación podría rondar el 39% que se habla desde el Banco Central o estima que será más o menos. Mirá, hoy estamos en un escenario de inflación reprimida. ¿Qué significa inflación reprimida? Cuando vos ponés la basura bajo la alfombra. ¿Por qué? Porque el 25 o el 30% del índice de precios son precios máximos y controlados. Las empresas no pueden ajustar sus precios y pronto va a haber desabastecimiento porque la realidad es que esos precios no se pueden fabricar. El otro 40% del índice son los servicios que están parados. Entonces vos tenés el 70% del índice de precios que está congelado. No varía. Y hay un tercer factor de represión del índice de precios que es que no hay actividad. Entonces, hoy tenés un escenario de lo que se llama técnicamente inflación reprimida. Ese escenario te da un 40% de inflación anual. O sea, Argentina por eso te hace una reforma muy rápido y muy de fondo. Y no entiendo cómo no se está hablando esto. Porque con inflación reprimida da 40. Yo no hago estadística del futuro. No sé cuánto va a dar si no estuviese reprimida. Pero claramente es arriba del 40%. ¿Está claro? Entonces, estamos en situaciones... Cuando me preguntabas al principio, ¿te preocupás por la economía? Bueno, yo me desvelé por la economía. Estoy desvelado. No duermo. Lo que más me preocupa es que no lo veamos. ¿Cómo ve el tema del dólar y las decisiones que puede tomar el gobierno nacional en las próximas horas? Con esta capacidad del que tiene la posibilidad de ahorro y que puede invertir o guardar un pesito y compra hasta 200 dólares por mes. Esto, el gobierno, modificar ese número. ¿Es mucha la gente que puede ahorrar ese dinero por mes y que se vuelca el dólar? ¿Qué panorama ve a nivel nacional? A ver, lo que estamos viendo es que el gobierno tiene un tanque de agua con una gotera y cae la gota. Tic, tic, tic. Si vos no le agregás agua, se va a vaciar. Eso pasa en tu casa, pasa en todos lados. ¿Por qué los tanques de agua no se vacían? Porque vos le estás metiendo más agua de la que está perdida. Las reservas son exactamente este problema. Hoy hay 8.000 millones de dólares, tic, tic. Si el gobierno dice, no voy a agregar más dólares, pero dejo gotear, en algún momento tiene que cerrar el goteo. Tiene que sacar los 200 dólares por mes. Y lo pasará 500 por año, con más requisitos. La gente se volcará, en ese caso, mucho más al dólar blue. Ahora, porque la gente necesita guardar el valor de lo que produjo. Por eso va el dólar. No es que es mala, ni es apátrida, ni ninguna estupidez de esa. ¿Qué puede hacer el gobierno? Y dentro de sus pocas luces que está teniendo y está demostrando, probablemente haga una mayor restricción. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Llenar el tanque de agua. Tenemos que salir a exportar y salir a vender. ¿De qué depende de eso? De tener impuestos y regulaciones laborales razonables, y tener el nuevo reperfilamiento de la deuda pymes para que las pymes puedan salir a vender y no estar todo el día corriendo a traer los bancos y de la inviabilidad financiera que estamos viviendo. O sea, eso es un cambio de fuste. No entiendo si ahora el gobierno, fíjate, en todas las provincias está pasando, en ambas, y hablar, salieron los gobiernos a recaudar. Y están diciendo, ojo que la plata la queremos nosotros ahora. Van a terminar de fundir lo poco que hay. O sea, las esenciales, lo poquito que se trabajó, lo van a terminar de fundir. O sea, te cobran multas astronómicas, te aparecen los estudios de abogados, te aparecen las percepciones, te aparece la FIP, te aparece ARBA, la GIP, las rentas provinciales. ¿A qué están haciendo? Están exprimiendo hasta pulverizar la naranja. Vos cuando haces un jugo de naranja en tu casa, agarrás una naranja, la exprimí, la exprimí, la exprimí, la exprimí. Si en el momento que no tiras más jugo, ¿qué haces? ¿La pulverizás? ¿Le tirás un rayo de láser? No, ponés más naranjas. Entonces, necesitamos poner más naranjas en la producción. Esas son las empresas produciendo. Ahora, el gobierno eligió el camino de exprimir, y el camino de exprimir va a terminar mal, inexorablemente. ¿Cómo se hace para ayudar a esas empresas, digamos, en una situación muy complicada que se está emitiendo para combatir todo, digamos, las dificultades que se ha tenido con el COVID-19, con todos los programas sociales, con pensar también en programas laborales? Yo no analizo, no hago análisis del manejo epidemiológico de la pandemia, porque la verdad que no sé si está bien o mal, y nadie se preparó para hacerlo. Yo ahí le doy toda la derecha al gobierno. Si la cuarentena es larga, corta, no tengo ni idea, no sé. Ahora, el manejo económico de la pandemia tampoco hay mucho por opinar. Porque para mí el grave error del gobierno es que siguió manejando gastos por parte de las empresas como si la vida hubiera estado sin nada. Entonces, los bancos, los impuestos nos liquidaron igual como si nada hubiera pasado. Los servicios que cobra el Estado, ahí hay todo un temita. Ahora, lo que más me preocupa es la post-pandemia. El gobierno en algún momento va a terminar la cuarentena. Y ahí no vamos a poder ayudar a las empresas emitiendo como recién pasaban las imágenes que escupen billetes como locos. No hay ninguna posibilidad de hacer eso. O lo harán y terminarán una hiperinflación. No es el mecanismo adecuado. Tenemos que salir con una baja de impuestos importante. En la Argentina tienen que entender que bajando los impuestos recauda más, no recauda menos. Los políticos entienden eso. Creen que van a aumentar y aumentando la presión recaudan más. Van a fundir todas las bases imponibles que hay. Todas las empresas y todos los negocios y todos los comercios lo van a liquidar. Y van a recaudar menos. Aprestando más, recaudan menos. Ahora, lo sacó un poquito del tema de gobierno, pero por otra parte está la persona común, que por ahí tiene en su casa algo de dinero, que ve este panorama, no sabe qué es lo que va a pasar. ¿Qué conviene hoy? ¿En qué conviene invertir? Mira, yo no quiero ser petulante y decirle qué tiene que invertir o no. Lo que tiene que saber es qué quiere hacer. Si quiere cuidar su dinero, bueno, en pesos no puede estar. Tiene que cuidar su dinero. El peso no es una moneda, es una base imponible. Sobre eso le van a cobrar impuestos. Que es el impuesto inflacional, es el peor de los impuestos. Si quiere invertir en su negocio, yo soy empresario. Yo nunca dejo de invertir en mi negocio. Pase lo que pase. Puede venir la tercera guerra mundial y vamos a estar invirtiendo porque somos unos animales que lo único que sabemos hacer es esto. Eso cada uno lo evaluará. Ahora, en un escenario como este, los riesgos son acotados. Las ganas de ganar vita y hacerla fácil, no la veo. Es un momento más para cuidarse y cuidar los ahorros que para otra cosa. Muy bien. Le agradecemos, Gustavo Láser, economista. Esta comunicación aquí con la provincia de Mendoza, con Canal 7, con el programa desde la redacción. Dale, gracias. Gracias, ha sido muy claro toda la economía y la situación de lo que está pasando.